que llegan a su sector. Y el consecuente incremento de su precio tiene su incidencia también en Bolivia. La importación no es una solución a largo plazo porque la subvención incide en el déficit fiscal. Productores y expertos reafirman en atacar el fondo del problema introduciendo la biotecnología en el país. A continuación, los detalles en nuestro informe especial. No hay un buen día sin pan, puro, acompañado, con té, café o solo. En el desayuno, la merienda o en la cena. El pan de harina de trigo está hasta en nuestras oraciones y es un producto accesible a los bolsillos de todos los bolivianos. Sin embargo, el pan de cada día no es nuestro. Una guerra al otro lado del mundo ha hecho que la materia prima escasee y que su precio se dispare. Sin embargo, la materia prima experimenta escasez e incremento de precio a nivel mundial. El precio de la tonelada se disparó a 469 dólares a nivel internacional. Sin embargo, en Bolivia, EMAPA estableció un máximo de 390. Situación que no es óptima para los productores. Bolivia es un país importador. Fuertemente deficitario en cuanto a la producción de trigo, gastando más de 100 millones de dólares el pasado año para traer trigo y harina por más de 300.000 toneladas de ambos productos. La sequía, los fuertes vientos y la falta de biotecnología son los principales adversarios para que el cultivo de trigo crezca en los campos de Bolivia, quedando en estas condiciones. Parte de la afectación se encuentra aquí en la zona norte, que es zona húmeda, que no soportó la falta de lluvia en lo que va del año. Gari pertenece a la segunda generación de una familia productora del norte cruceño. Su propiedad se denomina La Esperanza, porque no pierde la confianza en mejorar las condiciones y productividad. Necesitamos la biotecnología para poder ser compositivos con el clima y con los precios. Como Gari hay 1.500 productores de trigo en el país. El 70% se concentra en Santa Cruz. El resto está en Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Los bolivianos necesitan hasta 750.000 toneladas de trigo por año. Sin embargo, solo producen el 30%. El resto llega por importación legal y por contrabando. Nuestro proveedor natural de trigo es la Argentina. Y eso pues ingresa una parte de forma legal a través de la importación. Pero también una buena parte dentro del contrabando. Principalmente de harina, ¿no? Que es lo que viene y hace una competencia desleal con la industria molinera local. Los panificadores sienten los efectos de la crisis del trigo. Pero son conscientes de que no pueden incrementar el precio al consumidor final. Se están dando modos y soportan pérdidas económicas. El tamaño del pan lo hemos reducido. ¿Por qué? Porque subió la harina moda. Antes comprabamos 160 y 170. Subió ahora este 255, 260. Ahorita ofrecen, ayer me ofreció 280. Sino que la harina ha subido y entonces queremos reducir el pan. Porque la harina compraban con 160. Y ahora cuesta 245, 270 cuesta. Este año se sembró menos trigo. La sequía hizo dudar a los productores si iban a tener buena cosecha en el mes de agosto. La superficie cultivada se redujo de 130.000 a 105.000 hectáreas. Sin embargo, con las políticas adecuadas, esto podría revertirse estos dos años. Por sequía, siento que ha aguantado un poco la sequía. Pero con una biotecnología todos los trigos estuvieran así. No estuviéramos pasando esto. Por hectáreas sacamos a dos toneladas y media de una biotecnología. Con una biotecnología podemos sacar cuatro a cuatro y medio por hectárea. La coyuntura mundial es un escenario para establecer políticas de mejores precios y condiciones de producción para revertir la dependencia de trigo. Si no adoptamos herramientas biotecnológicas, vamos a seguir produciendo de manera convencional y vamos a seguir produciendo menos cada vez, porque cada vez tenemos más plagas, más enfermedades, cada vez es escaso la lluvia. Finalmente a la escasez y el precio en ascenso externo, el gobierno responde con subvención. Gastamos recursos públicos, esto se origina en los impuestos de los ciudadanos y eso no solamente para el trigo nacional, sino también para el trigo importado. Esta subvención favorece a los productores del extranjero. Cuando bien cesemos las cosas, podríamos apoyar, beneficiar a nuestros agricultores, permitiéndoles, por ejemplo, el uso de la biotecnología para que bajen sus costos, aumenten su rendimiento y con ello tengamos un trigo más económico. 2022, la mesa de cada familia seguirá esperando por trigo, pero del producido en campo boliviano. Amigos, acompáñanos a una nueva pausa en Telepay.